Y el equipo Tino aprovechó para hacer chisme mientras el equipo del pibe cumplía su castigo y el vi que le encanta preguntar aprovechó para sacar la información a Natalia acerca de lo que había pasado con Kevin. Este por su parte le preguntaba si le había dicho que tenía novia y Natalia siempre se justificaba diciendo que él había vendido mal su relación y vuelve y juega al mismo tema, cosa que la gente en redes sociales vuelve y la critica porque ella le carga toda la responsabilidad a Kevin y supuestamente el mentiroso era él, pero Natalia también dicen que escondía cosas y además de eso pues él era el comprometido y que ella en ocasiones también lo buscaba. Entonces en redes sociales todavía le critican a Natalia esta situación porque mucha gente trata de pasar la página, pero ella sigue hablando del tema y si el vi le pregunta, ella tiene todo el derecho de no querer responderle, pero ella le da largas, habla de todo y además no solamente de eso, últimamente Natalia está metiendo cizaña por doquier. ¿Ustedes qué opinan?